Uno de los temas tendencias de hoy es el video que filtró el Ministerio Público sobre el doctorcito manipulando un arma. Y al final de este video voy a revelar por qué tenemos que tomar en cuenta, y es muy importante, la acción de filtrar el video público a la opinión pública, pero de eso vamos a hablar al final de este capítulo. Vamos de entrada con lo que todo el mundo está comentando y lo que hay detrás. Vemos un video del doctorcito. Hay quienes inicialmente pensaban que era un video reciente y no cayeron en cuenta de que doctorcito está preso. Y hay quienes se dirán, bueno, pero hay presos que tienen tantos privilegios que ni siquiera en sus tiempos de libre tenían. Pero aún así, en el caso del doctorcito, no es verdad que se le iba a permitir tener el arma. Y si la tuviese, cometer la indelicadeza y el error de grabar ese video. El video es viejo y lo filtró el Ministerio Público. ¿Cuál es la importancia capital de este video dentro de la narrativa de la saga doctorcito que se niega a perecer? La importancia vital es que echa por tierra la versión en defensa del doctorcito. Una versión que no fue inventada por la barra de la defensa del muchacho en cuestión, hijo del colega doctor Nastra. No, esa versión la inventó la gente. Hay que decirlo. Esa versión de que doctorcito era un elemento periférico a la banda responsable de acabar con la vida de Josio Fernández. Y de que él se vio involucrado en el accionar pecaminosamente mortal de una banda de la que él no sabía las dimensiones que tenía. Esa versión la inventó la sociedad dominicana o parte de ella, queriendo hacer causa común con el dolor del padre. Olvidándonos todos o casi todos del dolor aún mayor de la familia que perdió a un hijo que no volverá a la vida, Josio Fernández. Pero el dolor aún más allá de que se atrevieron a amenazar a esa madre, dije para que dejara ese caso así. Desconociendo todas las variables que no solo obligaban a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, sino que incluso favorecían a esa madre. Porque el caso se mediatizó en una dirección que solamente podía tener un resultado. La condena total y absoluta de todos los implicados. Pero aún así, al doctorcito se le veía como un agente externo, ajeno al nivel de maldad de esos asaltantes. No se le vinculaba en términos intelectuales y menos aún a nivel de ejecución. Entonces, esa versión que toman los abogados de que el muchacho no sabía de eso y de que fue sorprendido en su buena fe, en ese sentido, bueno, repito, no la inventan sus abogados, no. Ellos viendo el pulso colectivo se apropian de esa versión y es la que exponen. Cuando usted comprende esto o lo recuerda más bien, ahí es entonces cuando se percata del problema mayor que viene ahora. porque se ve al muchacho manipulando un arma de fuego. Lo que se convierte ipso facto en la prueba de que existía en el muchacho cierto nivel de maldad, punto uno. Punto dos, de que existía en el muchacho la certeza de que sus amigos operaban a ese nivel, porque esa arma de fuego que supuestamente operaron los jóvenes que ultimaron a Joshua Fernández, bueno, si Doctorcito tenía una, y aquí viene lo peor. O él hacía causas comunes con ellos, o, y eso es lo peor, el arma que sale en el video es el arma que se utilizó o que ellos usaron el día que Joshua perdió la vida. Y aquí viene algo todavía más comprometedor. Si se determina que es la misma arma que aparece Doctorcito operando, oigan esto, yo no sé cuál es la discusión interna en ese juicio, no la sé, la ignoro, ahora, que no le quepa duda a ustedes que se va a traer al centro del debate si fue en verdad Doctorcito quien operó el arma al momento de disparar. Ojo con eso. Por eso es tan delicado ese video en donde Doctorcito aparece operando esa arma que el Ministerio Público extrajo del celular del propio Doctorcito. Ahora, yo voy a agregar en términos psicológicos un elemento propio. O sea, totalmente desvinculado de lo que se ha visto hasta ahora, pero que se desprende de ahí. Usted agarrar, o sea, sería interesante saber qué día fue que se grabó ese video. ¿Qué día se grabó ese video en donde él aparece manipulando un arma de fuego? Si no me equivoco, un simple experticio forense puede determinar a nivel informático el día exacto que se grabó ese video. ¿Por qué? Porque si ese video se grabó horas antes del tema aquel, de lo que pasó esa noche, pues ya no hay duda de que el Doctorcito salió con la determinación de ver disparar esa arma. No estoy hablando de que él salió con la determinación de aniquilar al prójimo, no. Él salió con la determinación de sentir el sonido del disparo. Él salió con la determinación psicológica de sentir la dopamina corriendo por su ser al ver el destello de que producía la bala saliendo del cañón. El Doctorcito salió con la determinación de usar esa arma de fuego, aún así solo sea, para disparar a la pared. Porque está cumpliendo con un ritual. Ese video que él grabó no es un video de hallante, no es un video de fronteo, es un video que se corresponde con ese ritual de yo quiero que ocurra algo un poco más adelante con esto que tengo en mis manos. Aún así sea, yo irme a un área abierta y comenzar a disparar como loco, tan, 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 tan. O, aún así sea, mostrarle esta arma a una persona y ver cómo se le descompone el rostro de miedo. Por eso es capital precisar la fecha en la que se grabó ese video. Que imagino que si se tiene la fecha, eso se va a exponer en el juicio. Este tema ya está en juicio de fondo. Me parece que está en juicio de fondo y que nos vamos acercando a un fallo definitivo del mismo. Habría que ver, ahí pierdo un poco la línea de tiempo. si está en fase preliminar, fase de fondo, etcétera, en fin, todo eso. Ahora bien, lo que prometí al principio. ¿Por qué el video se filtra a la opinión pública? Bueno, pues, porque el ministerio público como tal no se está manejando en términos complacientes con la figura del doctorcito, hijo del doctor Nastra. y además de que haya otros involucrados, el juicio gira en torno a él. Pero ellos liberan el video para incurrir en la misma práctica que se llevó a cabo con los cercanos a Danilo Medina que fueron apresados en el primer año, primer año y medio de gobierno de Luis Abinader, que es básicamente predisponer al juez. Predisponer al juez buscando que éste no sienta que se gana el repudio de la mayoría siendo hasta cierto punto más considerado con el doctorcito. Esa es la única razón por la cual ese video se libera, señores. Predisponer a los jueces. Y vamos a decir las cosas como son. ¿Qué quita que el doctor Nastra o el mismo Alofoque traten de influenciar en ese proceso? Tienen cierto poder, tienen recursos económicos, pero de ser ese el caso, filtrar el video entre otras cosas busca precisamente cortar esa vía. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos, comenta. Recuerda que vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones este año. También estamos en nueva remodelación de la plataforma y los estudios de Resorte Media para brindarte un mucho mejor contenido. Si tú entiendes que puedes contribuir, lo puedes hacer a través de Patreon. Pero, de todas formas, con tu atención lo vamos a lograr. Cualquier aporte de tu tiempo hacia nosotros nos ayuda a hacerlo de una manera más rápida. Así que, gracias y nos vemos en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1.